Hola, ¿qué tal, nordestano? Un saludo, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso y la firmeza diaria para darles a conocer todo lo que ha sido noticia hasta el momento. En el ámbito internacional, nacional, local, regional, acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, la Iglesia Católica llama a diálogo para restaurar la paz en Bolivia. A continuación, al menos dos muertos al hundirse un puente. Esto fue en Francia, ampliaremos. Manifestantes se atrincheran en Universidad Politécnica de Hong Kong. En el ámbito nacional, el Tribunal Superior Electoral decide, Leónel Fernández no tiene impedimentos para ser candidato. El presidente de la Junta Central Electoral dice, tienen plazo para decidir candidatura sobre Leónel Fernández. Cinco muertos en un fatal accidente ocurrido en el municipio de La Vega. Dos regresaban de los Estados Unidos. En el ámbito local, regional, a continuación para hoy, el Falpo anuncia inicio de azopado populares en sectores de San Francisco de Macorí. Denuncian. La presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos en esta ciudad tiene persecución contra Junta de Vecinos en el sector Mamá Tingó. A propósito de esas declaraciones, vamos a ver la reacción por parte de Odilín Morel. No se lo pierda. Comunidades realizan piquete en Honduras, exigiendo diversas demandas. Ahí está. No se lo pierda. FAPRO UAS paraliza labores en la UAS Recinto San Francisco. Así estaban los profesores hoy. Denuncian supuestos narcotraficantes. Causan destrozos en una vivienda en sector Pueblo Nuevo, parte alta de esta ciudad. La Federación Dominicana de Comerciantes muestra preocupación por los afectados en el caso Muné. Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Iniciando con las noticias en el ámbito internacional. Miren, la Iglesia Católica llama al diálogo para restaurar la paz en Bolivia. Así que este lunes, al gobierno interino y todos los partidos políticos, la Iglesia Católica hizo un llamado, así como a la sociedad civil, para que llegue el diálogo y poner fin a la crisis que se torna más violenta tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia en Bolivia. Veamos. Convoca al gobierno nacional, a los partidos políticos y representantes de la sociedad, a un diálogo, hoy a las 14 y 30 de la tarde, con el fin de pacificar el país, consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales y los vocales para un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Hay gente, respondiendo a tu pregunta, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana, metido en esto. Está el narcotráfico por detrás porque quieren volver un pueblo terrorista y narcotraficante a Bolivia. Queremos que venga terminado su gestión, y así si se puede cambiar, se puede. Y si él también tiene que volver a elegirse, el pueblo lo va a decidir. Bueno, ahí está, señores, así se encuentra Bolivia sumergido en este ambiente tenso, muy tenso, Bolivia, ¿eh? Acidente mortal en el suroeste de Francia. Un puente metálico colgante se desplomó. Bueno, miren, señores, al menos dos muertos al hundirse un puente en Francia. Así que dos personas, incluyendo un adolescente de 15 años, murieron este lunes en el hundimiento de un puente metálico colgante en el suroeste de Francia. Un accidente que avivó el debate en el país sobre el estado de estas estructuras, a veces antiguas y sin capacidad para soportar vehículos pesados. Se desconocen las causas del accidente, indicó el gobierno que anunció la apertura de una investigación. De momento, se baraja la posibilidad de que uno de los vehículos accidentados, a priori, un vehículo pesado, hubiera podido provocar el hundimiento de la estructura a la que tienen prohibido el acceso los camiones de más de 19 toneladas. Ahí está impactante, señores, cómo se desplomó ese puente en Francia. Y, de acuerdo a las imágenes, como vemos las imágenes, se puede notar que este puente es un puente ya viejo, viejo. Así lo nota el metal, mírenlo ahí, como el óxido. Y, mientras vemos las labores de rescate. ¡Wow! Señores manifestantes, se atrincheran en Universidad Politécnica de Hong Kong. Decenas de manifestantes que ocupan, desde el domingo pasado, la Universidad Politécnica de Hong Kong, se mantienen en pie de lucha a pesar de las amenazas de intervención cada vez más explícitas del gobierno chino. Miles se han enfrentado a la policía para tratar de distraer la atención y que los atrincherados puedan escapar. Ahí vemos las imágenes de cómo se encuentra, señores, esta manifestación por allá, en esa Universidad Politécnica de Hong Kong, donde se encuentran atrincherados los manifestantes. Continuando con las noticias, en el ámbito nacional, el Tribunal Superior Electoral decide que Leónel Fernández no tiene impedimento para ser candidato por la fuerza del pueblo y por el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Así que, el Tribunal Superior Electoral rechazó la demanda que buscaba impedir que el expresidente Leónel Fernández se postulara como candidato a la presidencia a las elecciones del 2020, asegurando que no existen impedimentos para su participación en el próximo certamen electoral. ¡Adelante! El co-demandado Leónel Antonio Fernández Reina no tiene ningún impedimento constitucional ilegal para ostentar una candidatura a un puesto de elección popular por el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y a partir de ahora, lo que le vale a la Junta Central Electoral y a todos los órganos es acatar una decisión que por el artículo 22 es vinculante a todos los órganos electorales. Declarar inaplicables a la solución del presente proceso dichos artículos por desconocer lo previsto en los artículos 22.1, 74.2 y 123 de la Constitución de la República. Lo que ha hecho el Tribunal Superior Electoral es dar ganancia de causa a lo que es la democracia, dar ganancia de causa a lo que es la Constitución, a lo que es la supremacía constitucional. Así que Leónel Fernández, según el Tribunal Superior Electoral, no tiene ningún tipo de impedimento para ser candidato tanto del Partido de los Trabajadores Dominicanos, de la Fuerza del Pueblo y otros. De su lado, el presidente de la Junta dice tienen plazo para decidir la candidatura sobre Leónel Fernández. Vamos a ver entonces en esta ocasión las declaraciones de Julio César Castaño, presidente de la Junta Central Electoral. Adelante. Es decir, que el día 8 de noviembre la Junta Central Electoral recibió, en todo caso en una comunicación dirigida a mi persona, una comunicación del presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Rey Guevara, en el que en relación con un recurso de inconstitucionalidad elevado por el doctor Beltré, donde éste pide que se declare contrario al artículo 22 de la Constitución de la República, que se declare inconstitucional tres artículos. El número al cuarto del artículo 49 de la ley 33-18, el artículo 134 de la ley 15-19, y el artículo 10 del reglamento dictado el 7 de mayo por la Junta Central Electoral en relación con la escogencia en convenciones de los precandidatos o candidatos que no fueron a primarias y que se le declarase contrarios al artículo 22 de la Constitución de la República. En ocasión a eso, el presidente de la Suprema Corte, de la Tribunal Constitucional, da un plazo conforme al artículo 39 de la ley de los procedimientos constitucionales y del Tribunal Constitucional, para que la Junta, en el plazo de 30 días, que se vencerían justamente el 8 de diciembre, dé su opinión sobre el particular. Más de eso yo no debo decir. Muchas gracias. Comparte con ella. La Junta cumplirá con lo que dice la ley. Cinco muertos en un accidente ocurrido en La Vega. Hay que decir que dos de ellos regresaban desde los Estados Unidos. Cinco personas murieron como consecuencia del accidente de tránsito. Y repito, dos de ellos regresaban al país desde los Estados Unidos porque pretendían pasar las Navidades, las vacaciones, aquí con sus parientes. El hecho ocurrió en la autopista Duarte, próximo al Pino, en esa provincia de La Vega. Los mismos fueron identificados como Jerónimo Antonio Sosa, Andy, la antigua Beato, Francisco Osvaldo de León Osoria, Odalis Ramos Mojica y Gariet Joshua Frías Morales. Escuchemos. El carro se desvió para la otra vía, pero yo no lo creo así porque el carro tiene el impacto. Como si ya ha sido, se le había andado de lado y se iba a ir para la otra vía. Ok. ¿Cuánto iban con ellos? ¿Eh? ¿Cuánto iban con tu hermano? Iban cuatro. Se murieron tres. Murieron mi hermano. Se salió una muchacha que hizo. Ah, ok. Y el otro carro murieron dos. ¿Tu hermano qué se dedicaba? Tenía un negocio, el de desayuno. Hacía muy buenas veces. ¿En total entonces fueron cuatro las víctimas? Sí. ¿Cinco los muertos? Sí, había andado en otro vehículo y tres de... En el carro del hermano. ¿Cómo definen ustedes tantos accidentes en estas autopistas realmente, tanta vida cayendo? Mayormente eso no se ve en las pitas porque están asfaltando, entonces no tienen señalización. Entonces cuando viene a ver, cuando viene a meter a la orilla o se rafa o un bode de eso, porque ahí están negras sin señalización, fácilmente se pueden volcar o ir. ¿Tu hermano era el conductor? Sí. ¿De dónde venían ellos? De Santo Domingo. Bueno, señores, ahí están las declaraciones sobre este lamentable acontecimiento ocurrido, repito, en la autopista Duarte, ya próximo al Pino, en La Vega. Y lo más triste de todo esto es, como les decía, que algunos de ellos, de los fallecidos, venían con el entusiasmo, con la alegría de poderse juntar con sus seres queridos en esta época tan linda del año, la época de Navidad. Y miren, miren el desenlace fatal de esta historia. ¡Qué lamentable! Al corte comercial y al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa sobre todo. Señores, en el día de hoy, el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo inicia en San Francisco de Macorís lo que es su tradicional azopao populares, o los tradicionales azopao populares. Así que la información fue dada a conocer por Raúl Monegro, Raúl vocero del Falpo en San Francisco de Macorís, quien habla sobre estos azopaoes que se estarán realizando en diversos sectores. ¡Adelante! Sí, mira, en el día de hoy se le da inicio a los azopao populares. Azopao que vienen a reclamar y que no son, diríamos nosotros, festivos, sino de reivindicativo por la misma situación de que un año más todas esas demandas que este pueblo ha venido exigiendo no se han cumplido. En ese sentido, hacemos esas actividades adecuándolas a la época navideña y la gente, como una actividad innovadora, participa y exige a la misma vez las reivindicaciones que están aquí y que este gobierno ha dejado a este pueblo, a la interpedia por no querer construirla. ¿Dónde inicia el azopao? Mira, eso será hoy a las 7 de la noche en el puente de Ugamba, una demanda simbólica y necesaria para este pueblo que no se le ha dado salida. Por eso iniciamos en el día de hoy en Ugamba y en los próximos días ya estaremos anunciando los otros sectores que vamos a hacer los azopao populares. Ahí está, azopao populares e inician hoy en el puente de Ugamba. Ya ustedes escucharon cuál es el propósito de esa actividad que decía Raúl, que más que festejar es recordar y reclamar de esta manera ante las autoridades esas demandas que aún, según ellos, no se han cumplido en San Francisco de Macorís y la región. Miren, en el día de hoy, la Junta de Vecino Vladimir, la antigua valdera del sector Mamá Tingó en Vista al Valle, convocó la prensa en el Parque Duarte para expresar, según ellos, su denuncia, comentarios, acusaciones en contra de la presidenta de la Unión de Juntas de Vecino, Odilín Morel. Así que ahí vemos parte del grupo de esa Junta de Vecino. Están denunciando ellos públicamente una supuesta persecución criminal y de calienaje que tiene Odilín Morel en contra del presidente de la Junta de Vecino, Vladimir la antigua valdera. Vladimir la antigua, de Vista al Valle, Mamá Tingó. Vamos a dejar que sea el vocero de esta Junta de Vecino que dé la lectura al documento que critica a Odilín Morel. Adelante. Estamos denunciando unas cuantas problemáticas que están sucediendo en el sector y por esto hemos convocado esta pequeña rueda de prensa con seis puntos que vamos a tratar. El primero es la Junta de Vecino, Vladimir la antigua, del sector Mamá Tingó, primera etapa. Estamos denunciando a la opinión pública, local y nacional, lo que es la persecución criminal y calienaje que ha destacado, desatado la señora Odilín Morel, presidente de lo que hoy queda de la Unión de Juntas de Vecino. El punto dos, se ha dado a la tarea de denunciar ante la Policía Nacional con falsas acusaciones de toda índole a nuestro dirigente, en especial a nuestro presidente, el señor Julián Duarte, cariñosamente Pirulo. Esto se ha producido por el simple hecho de que nuestra organización no se ha plegado a su grupo porque entendemos que en esa institución no hay democracia, ya que ella cuenta con 27 años de manera fraudulenta y no ha permitido que surjan otros liderazgos. Mucho menos hemos visto ningún trabajo a favor de nuestro medio ambiente, ni al servicio de otros males sociales. Más que no sea celebrar fiesta anual usando a Junta de Vecino como riferos en la venta de boletos y solicitar recursos a instituciones locales. El punto tres, cada año reúne miles y miles de pesos para celebrar fiesta navideña en la cual solamente se le brinda una botella de romo y un chin de fruta seca y como músico un perico ripiado de 6 mil pesos o el combo agüita valorado entre mil pesos. El punto cuatro, además, nunca le rinde información a la institución del dinero recolectado, de cómo entra y cómo sale, ya que debe brindarle un informe a los miembros de la sala. Les sugerimos en el punto cinco a ella y a otros líderes que antes de difamar o comentar sobre nuestro presidente que se revise y que presente una conducta intachable como esta. El punto seis, para finalizar, aprovechamos este medio para invitar al departamento de Ornato, del ayuntamiento, a Medio Ambiente Municipal y a Móvil Soluciones para que nos acompañen a una recogida de plástico en todo el sector de Vista del Valle y a la siembra de árboles en la ribera del río Bijao, el cual se encuentra en deforestación. Sin más particular, la Junta de Vecinos, Mario Vladimir, la Antigua, registrada por el gobierno municipal y la conservaduría de hipoteca con fecha 22 de mayo de 2019 con el número 2430. Vamos a ver entonces en esta ocasión cómo responde Odilín Morel ante esas acusaciones emitidas por la Junta de Vecinos, Mario Vladimir Bardera, del sector Mamá Tingó en Vista del Valle. La acusan de calienaje, la acusan de que no ha rendido informe durante los años que tiene en el frente de la Unión de Juntas de Vecinos, la acusan de tener una persecución criminal. Ahí está parte de lo que ellos pronunciaron en ese documento y que cada año reúne dinero para una fiesta y que no rinde informe también. Escuchemos entonces en esta ocasión a la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos en San Francisco de Macorís, Odilín Morel. Adelante. Da pena de que estos jóvenes o este muchacho o quien lo adietre a él esté dándose a esta tarea. Entonces la perseguida soy yo porque yo ni siquiera me reúno con esa gente. Ni siquiera lo menciono ni lo tengo en la mente. Entonces la que estoy perseguida soy yo. Entonces yo no tengo que darle ningún tipo de información. Nosotros a través de la Unión de Juntas de Vecinos celebramos nuestra fiesta anualmente y a quien yo tengo que darle los informes se los doy. Porque es a la Junta de Vecinos que están afiliadas a la Unión de Juntas y esa fiesta es para la Junta de Vecinos afiliada a la Unión de Juntas y que me demuestre él a mí cuando yo lo he denunciado ante la policía de aquí de San Francisco de Macorís. Que me demuestre. Entonces yo lo que digo, la perseguida soy yo. Acusan de ser caliente. Eso es lo que da risa, mi amor. Yo te dije en un principio, no quiero ni darle respuesta a personas de una categoría tan sorrastrada. Porque ven acá, gente que se presten a esto. A Ced y que ruedas de prensa. Para denunciar a Odilín Morel, para denunciar a los que quedan supuestamente de ellos, de la Unión de Juntas de Vecinos. Que vayan, yo te digo a ti, a la Asamblea el próximo domingo a ver qué es lo que queda de la Unión de Juntas. Lo que es la Unión de Juntas de Vecinos. De la gente seria y honesta. Que trabaja en este pueblo, por y para la comunidad. Y no buscando prebendas para ellos. Invadiendo terrenos, vendiendo solares. Que a eso es que ellos se dedican. Así que, Virulo, respétate. Respétame, que yo ni siquiera a ti te miro. Yo vivo en mi casa, en la par de seis. Entonces ustedes no tienen ni siquiera una dirección de qué mostrar la ciudadanía. Dejemos la fiesta en paz. No te he hecho nada. Tú eres el que tiene la persecución contra mí. Entonces, yo sí puedo presentar papeles de buena conducta aquí a la sociedad de San Francisco de Macorís. Bueno, ahí está. Como le responde entonces Odilín Morel al señor Pirulo, quien es el presidente de la Junta de Vecinos, Vladimir Lantigo Valdera, y a las demás personas que le acompañaron en el día de hoy en esta verdad rueda de prensa que ellos organizaron. Miren, señores. Vamos a nuestro WhatsApp, señor director, para ver por aquí que nos escribe William Hernández. Nos envía por aquí una fotografía. Bueno, no quiere hablar. Bueno, vámonos al corte comercial. Y al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Señores, en el día de hoy, las comunidades de Guisa, Aslor, Estanzuela, Guisa, Mata Larga, Honduras, realizaron un piquete justamente en Honduras. Le llaman por ahí el callejón de las tortas. Ellos están exigiendo diversas demandas, o las mismas demandas son, caramba, para estas comunidades. Y lo han hecho pacífico, como siempre hemos dicho. Son gente buena, gente sana, gente de campo, honesta, trabajadoras. ¿Eh? Digo eso porque lo conozco prácticamente a todos los que estaban ahí. Vamos a escuchar entonces qué dice tanto Deys y Ventura y Eugenio de León, quienes han sido los voceros, la voz cantante de esas comunidades. Adelante. Aquí estamos una vez más el bloque de lucha, exigiéndole a las autoridades de este pueblo y al gobierno que no sigan haciéndose de la vista gorda. Nosotros exigimos la construcción de la carretera Estanzuela abajo, Estanzuela arriba, Aslor, La Laguneta, entre otras. También estamos exigiendo la construcción de un agueducto para esta comunidad de Honduras. La construcción del puente que está colapsando y está en un fuerte peligro para quienes transitan en esta zona. También estamos exigiendo que se regularice el agua potable en el sector Barrio Lindo, Huiza. También estamos exigiendo que se siga construyendo con la fuerza con la fuerza que se inició el hospital. Nosotros no vamos a dar un paso atrás. No han ignorado, no han querido humillar, pero nosotros seguiremos firmes hasta lograr que las autoridades correspondientes de este pueblo y el gobierno resuelvan nuestras reivindicaciones. De lo contrario, nosotros nos mantendremos de pie porque no nos van a tapar la boca, no nos van a dejar sentados en nuestros hogares. Nosotros seguiremos porque hasta que el gobierno no resuelva nuestra demanda, nosotros seguiremos de pie en la calle. Las organizaciones Huiza, Honduras, Estanzuela, Aslor y La Salsa, donde estamos llamando a las autoridades para que hagan una evaluación en la comunidad de Huiza que es bastante grande, que tiene muchas necesidades. Por ejemplo, aquí en Honduras tenemos el puente que se nos está cayendo, tenemos todos los caminos vecinales en muy malas condiciones. Tenemos una serie de callecitas de 200 metros que vamos a hacer un pedido a la gobernación para que tienda hasta aquí el asfaltado de estas comunidades ya que tenemos varias callecitas que son de 200 metros y no necesitan contrato y podrían construirse. ¡Oh, Dios, señores! Miren, FAPROGUAS hoy paraliza sus labores. La Universidad Autónoma de Santo Domingo hoy se ve afectada porque la Federación Dominicana de Profesores se va a huelga. Hoy no hay clase en la universidad. Aquí en el recinto San Francisco de Macorís se cumple en su totalidad. Miren cómo lucen los pasillos. hoy no hay docencia ni aquí ni en ninguno de los recintos. Los profesores permanecían hoy en el salón de profesores valga la redundancia conversando tratando algunos acuerdos ahí está. Vamos a ver entonces lo que nos dice la maestra Rosa Eurania de la Cruz quien es la presidenta de FAPROGUAS aquí en San Francisco de Macorís. ¡Adelante! La Federación de Profesores de la UAS ha decidido paralizar por 24 horas la docencia por la razón de que tenemos muchas reivindicaciones no logradas tenemos muchos problemas tal es el caso de que queremos que se nos permita que si por caso que se justifique faltar la docencia podamos reponer la docencia. No tenemos un sistema que nos permita a nosotros que si necesitamos un día no venir a clase no podemos reponerla como hacen todas las universidades. Tenemos muchos maestros de pago único que no se le ha resuelto el problema maestro que se le debe dinero desde el 2016 y aún esperan esos pagos. También tenemos profesores con licencias médicas y por no haber un procedimiento administrativo adecuado se le descontó hubo a descuento hasta de 26 mil pesos 18 mil pesos 19 mil pesos y eso indiscutiblemente va a repercutir en su calidad de vida. También tenemos situaciones difíciles con adecuación de las aulas en Santo Domingo y otros centros del país tenemos también un sueldo bastante afectado por el hecho de que la precarización al trabajo que es una de las cosas que tiene el neoliberalismo está llevando nuestro salario al suelo con la inflación y encima de todo esto la universidad y las autoridades nos están golpeando con esta situación. El maestro quiere cumplir con su trabajo pero también necesita mejores condiciones de vida necesitamos aulas adecuadas para poder impartir docencia de calidad de manera que apelamos y le decimos a las autoridades que esto es una alerta ya que en las condiciones en que estamos no podemos continuar tenemos en lo que va para el semestre más de 33 profesores que han fallecido otros que están enfermos y es por la misma situación precaria a que nos están empujando las autoridades con esta situación. Se ve el pan de la enseñanza la enseñanza ya verdad el último nivel prácticamente de la universidad bueno quedan más niveles pero la preparación profesional mejor dicho se ve afectada en el día de hoy por la paralización de labores de la asociación o la federación de profesores universitarios FAPROGUAS miren en la papi olivier parte alta están denunciando que anoche unos hombres llegaron por allá a una vivienda llegaron rompieron las puertas causaron algunos destrozos en una vivienda ahí todo esto según ellos o según denuncia la persona problemas de narcotráfico de puntos vamos a ver entonces el denunciante Fulvio Vázquez acerca de lo acontecido por allá en esa vivienda del sector Pueblo Nuevo parte alta adelante lo que ocurrió fue que a eso de las 3 de la mañana se apersonaron aquí como un operativo policial como un fiscal como tú vayas algo así dicen que fueron agentes de Yuyo por diputas de puntos porque hay un punto que le están jalando los clientes como hacen normalmente allá atrás vive un muchacho que supuestamente es empleado de un punto que hay por ahí que no es de Yuyo y vive allá atrás al tener ellos esa diputa parece que ellos ya se han tiroteado o algo así pues ellos vinieron 7 o 8 personas con fusiles armas de alto calibre que ni siquiera la policía yo se las veo y ellos la caigan vinieron ahí rompieron esa puerta óyeme a una casa que está en duelo la cabeza de esa casa acaba de morir el jueves fue la vela ellos vinieron ahí normal con un fiscal rompieron esa puerta míralo ahí fueron donde vive el muchacho rompieron la puerta también penetraron a la casa buscándolo encañonado como ellos saben hacer con todas las puertas del mundo porque aquí no hay ley aquí no hay justicia no lo encontraron y ahí salieron esa joven que es la que vive ahí brechó para ver que era lo que estaba pasando pero no se atrevió no se atrevió a diseñar que andaban todos encapuchados y todos con aima larga entonces óiganme bien esto si lo sé yo si lo sabe todo el mundo que esa situación está pasando no solamente aquí porque es a cada rato ¿qué pasa? lo que pasa es que los hombres de aquí no tienen pantalones para denunciar las cosas cuando pasan porque le tienen miedo a Yuyo porque le tienen miedo a la misma policía que le hacen un mandago a ellos también nadie lo denuncia porque todo el mundo tiene miedo yo no tengo miedo si a mí me pasa algo por ahí yo parezco muerto saben que fue la gente de Yuyo y ya ¿entiendes? ¿qué calle es esta aquí arriba? esta es la papilla y ve pero ahí vos vas a óyeme bien si lo sé yo si lo sabe el mundo no lo va a saber el coronel de narcóticos o no lo va a saber el general yo no soy investigador y lo sé entonces ellos no lo saben es falta de voluntad o es que ellos también el general también está cobrando los puntos igual que el coronel de narcóticos ¿entiendes? esa situación tiene que parar entiendo yo bueno ahí está señores eso fue anoche repito en la calle Papi Olivier parte alta aquí en San Francisco de Macorís mire la Federación Dominicana de Comerciantes a través de la presidenta o el presidente nacional don Iván García realizaron en el día de hoy una rueda de prensa en el hotel Barcelona Barcelona donde mostraron su preocupación por la situación de Muné SRL e hicieron un llamado para que esa familia honre los compromisos financieros contraídos ya contra sus ahorrantes aquí en San Francisco de Macorís ahí están los franco macorísanos que en el día de hoy participaron o están presentes en esa actividad en el hotel Lina capital dominicana vemos imágenes ayer ellos nos informaban ahí está Juan María García presidente de aquí en San Francisco de Macorís instituciones del comercio quienes han de la cámara del comercio quienes han estado al frente llevando la voz cantante ante esta situación que afecta a cientos de familias aquí en San Francisco que prácticamente lo han perdido todos sus ahorros que tenían en Muné SRL así que ahí están las imágenes de esta actividad repito que se realiza la mañana de hoy en el hotel Lina de la capital dominicana ahí está imágenes repito de la misma miren señores no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite nosotros nos encaminamos mañana para estar aquí a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor porque es que gracias a ustedes nosotros somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo